¡Muy buenas familia! ¿Cómo estáis? Bueno pues hoy como veis os traigo una bicicleta eléctrica totalmente legal en España, totalmente he dicho totalmente y es que esta marca Scute sabe cuáles son las normas de circulación de las bicicletas eléctricas aquí en Europa y quizás hayan hecho hasta un estudio de en qué nos fijamos más la gente antes de comprar una bicicleta eléctrica porque con esta bici casi 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 que lo han bordado y os voy a decir por qué y es que han invertido gran parte del dinero de esta bicicleta en la parte eléctrica y sobre todo en su batería pero vamos a empezar por el principio la bici lleva un motor de 250 vatios que es lo máximo legal que nos dejan aquí en España viene sin acelerador limitado a 25 o sea todas las normas que tenemos que cumplir aquí en Europa las cumple esta bicicleta al 100% hay alguna cosita personalmente por mi parte personalmente porque si queréis la bicicleta para pasearse para hacer vía verde para ir por la carretera digamos para un uso normal la bicicleta al 100% es perfecta para mí es súper perfecta han hecho cosas muy bonitas en esta bici y bueno lo que me refería con que el dinero lo ha invertido bien es precisamente en la clase de motor que han puesto trasero en la llanta trasera que siempre va a salir luego para el mantenimiento mucho más económico y estos motores la verdad que van muy bien como sabéis yo tengo varias bicicletas con los motores ahí detrás y la verdad que funcionan de maravilla lo bueno que tienen que la transmisión en estas bicicletas no la vais a desgastar vaya tardar muchísimo tiempo en desgastarlas porque al contrario que llevar un motor central el motor central sí que actúa sobre la cadena sobre los piñones sobre toda la transmisión y la desgasta muy rápido el motor al contrario al ir en la llanta pues ni la cadena hace esfuerzos ni los piñones ni los platos con lo cual van a ser muy duraderos esta bicicleta le han puesto un plato de 38 muy bien pensado para rodar para andar por caminos por carreteras y para poder cumplir ya os digo con alguna subida con algo dependiente también y lleva siete piñones de simano que bueno pues nos van a ayudar a si tenemos que hacer esa subida lo vamos cambiando al piñón grande y nos van a ayudar mucho a que haya más cadencia y el motor responda más rápido y con más fuerza han integrado la batería dentro del cuadro la batería no se ve además ahora lo enseñaré por este lado pero con una llave podemos incluso quitarla para poder llevárnosla y cargarla y aquí es realmente donde la marca ha invertido mucho dinero en esta bicicleta y realmente por qué porque la mayoría de la gente y lo digo porque a mí en los comentarios mucha gente me lo decís siempre vais pensando en la autonomía que autonomía tiene la bicicleta y la autonomía una parte muy importante de la autonomía por supuesto es la batería que llevamos aparte del esfuerzo y lo que nosotros hagamos también y aportemos nosotros junto con la batería entre los dos vaya a crear esa autonomía entonces en esta bicicleta lo que os digo del buen trabajo que ha hecho escute es esa batería que le ha montado con celda samsung una batería de 14 amperios y medio que entrega 522 vatios de potencia pero además de eso este motor entrega 45 newton metros aunque sea un motor de 250 vatios no quiere decir que no se le pueda sacar más newton metros de potencia se le pueden sacar muchos más pero han logrado un equilibrio muy bueno entre el motor y la batería y la marca nos dice que podemos hacer en una situación óptima hasta 120 kilómetros con este equipo siempre y cuando a ver no tengamos viento en contra no estemos siempre subiendo en una situación de una carretera buena que vamos llaneando y vamos nosotros haciendo nuestro esfuerzo para que la bicicleta vaya a un buen ritmo y luego una persona que no pese 120 kilos sino con una persona que pese en 60 70 kilos pues la bicicleta en esa situación te puede hacer hasta 120 kilómetros luego si empezamos a quitar que a lo mejor se sube una persona de 100 kilos que hoy tenemos en el recorrido que vamos a hacer viento en contra y tal pues se nos puede bajar incluso a lo mejor hasta 80 kilómetros perfectamente porque yo por ejemplo tengo bicicletas con baterías samsung también entre las que tengo yo aquí y luego tengo otras con material normales la diferencia que hay entre una batería samsung que puede llegar a valer 600 euros perfectamente a una batería china normal y corriente puede valer 220 240 euros y esa diferencia está en algo ahí no hay un regalo que te regala el chino esa batería esa diferencia está en que con celda samsung va a alargar la autonomía de tu bicicleta mucho más porque tienen una gran capacidad y son baterías de muy buena calidad voy a enseñaros la de cerca para que veáis todos los componentes que lleva la pantalla a mí me ha enloquecido como va la verdad que es preciosa luego aquí a lo mejor estáis viendo algo feo que este cuello tan largo que hay aquí pero es que las bicicletas siempre cuando vienen nuevas este tipo de bicicletas vienen con toda la caña de la horquilla para que tú cuando la quieras adaptar a tu altura pues desmonta el cabezal este y entonces corta el tubo a la altura que tú quieras habrá gente que la quiera así de larga porque va a ir más erguido y va a ir más cómodo si va a ir de paseo solamente con la bicicleta es preferible que vaya así porque va a ir mucho más cómodo sobre la bicicleta si la quieres para un poco en plan un poco más deportivo pues bueno hay una altura que normalmente que es la altura del sillín más o menos equilibrada con la altura del manillar un poco más sujetando el manillar y si vamos por caminos más rápido tal pillando piedras que podamos sujetar bastante mejor el manejar y podamos ir más cómodo haciendo deporte pero bueno os acerco un poco la cámara para que veáis los componentes de cerca os lo enseño todo y vamos a hacer unas pruebas en la vía verde donde salgo yo siempre que es perfecta porque hay un tramo de 4 o 5 kilómetros primero en llano luego un poquito de bajada y luego tenemos una subida muy fuerte y así podemos probarla en cuestión de 10 kilómetros en todas las situaciones para ver cómo responde la bicicleta bueno pues la bicicleta lleva llantas de 27 y medio que ya no es la 26 yo mismo la que monté el motor bafán era una llanta de 26 la moda ahora mismo son llantas de 29 pero en esta ocasión han optado por una 27 y medio una 27 y medio es una rueda súper polivalente vaya a poder pasar mejor los baches se va a estar mucho mejor que una 26 a rodar a los baches a todo eso y luego tenéis la oportunidad si queréis más balón en altura hay cubiertas en 27 y medio plus se llama plus porque tienen más altura que aquí no la da perfectamente y al final una vez que las montamos tenemos como si fuera una rueda de 29 con lo cual ahí ganamos doblemente porque vamos a tener más comodidad al tener más altura de ruedas vamos a tener una amortiguación extra realmente una rueda de 29 todavía anda mucho mejor por baches por piedras sueltas por todo con una 27 y medio por el radio más amplio que tiene simano turni de cambio trasero monoplato de 38 7 piñones también simano que va a ser una transmisión muy valedera para mucho tiempo en esta bicicleta la horquilla es una zoom forgo que lleva también regulador para ponerla más blanda o más dura la verdad que trabaja muy bien he estado probando la ya os digo fijaos mirad como amortigua amortigua muy muy bien es una horquilla básica pero que bueno va a hacer su trabajo ya os digo y si vais a usarla más para ir por camino y todo eso todavía mejor si nos vamos a los frenos pues tenemos discos de 160 nada mal pinza textro con cable freno de disco ni tan mal estos discos funcionan de maravilla para estas bicis yo lo llevo en dos o tres bicicletas y la verdad que estoy muy contento con ellos frenan muy pero que muy bien y también llevamos una luz delantera desde el mismo cuadro accionamos el botón y como veis tenemos una luz encendida y también un timbre que esta bici también lo llevo incorporado ahora lo enseño de cerca bueno y vamos a ver de cerca la batería integrada de verdad que aquí para mí se han lucido mirad lleva su llave solamente la llave es para quitar y poner la batería vale no tiene otro otra función veis le damos y salta de su sitio y la extraemos para poder cargarla si queremos fuera de la bicicleta o lo que queramos hacer aquí llevo una gomita donde va guardando el punto de carga para poner el cargador la tapamos y queda muy bien cubierta y luego lleva aquí veis para medirnos lo que es la potencia no sé si lo estaréis viendo si veis ahí veis la batería también si está cargada o no está cargada fijaos en aluminio la batería es bastante pesada pues ya os digo son 14 amperios y medio y entrega 522 vatios al motor ahí ya solamente veis hacemos el clic queda integrada así abrimos si la dejamos así pues ya ahí queda totalmente cerrada y no nos la pueden quitar una virguería una batería samsung que creo que va a ser lo que va a hacer que esta bici se venda muchísimo bueno y ahora vamos al manillar aquí la verdad que hay una cosa que a mí me ha encantado mirar en la potencia como han integrado la pantalla de la bicicleta no tenemos pantalla externa como en los otros motores de bafón sino que la han integrado aquí en la potencia y la verdad que está muy bonita y además mirar una vez que la encendemos fijaos como números grandes no indica mucho solamente nos indica la batería la velocidad que llevamos y aquí desde este botón ahora mismo ahí estaríamos sin asistencia y aquí como veis cada vez que pulsamos el botón tenemos asistencia 1 asistencia 2 3 4 y 5 si seguimos pulsando volvemos al 1 vale y así sucesivamente luego desde el mismo botón donde conectamos la bicicleta si lo pulsamos rápido como veis encendemos la luz ahí tenemos una señal de luz y aquí si volvemos a pulsar rápido la encendemos y la apagamos y si queremos apagar la bicicleta mantenemos pulsado el botón hasta que se apaga cuando la encendemos aparecen tres señales os la voy a decir antes de encenderlo para que las veáis para que os dé tiempo a verlas y os van a salir la luz cuando está encendida un símbolo de bluetooth de conexión bluetooth y luego una señal de una herramienta que nos saldrá si en un momento se nos rompe algún componente eléctrico del motor nos va a salir que hay algo que está roto en el motor y que hay que llevarlo a revisión mira voy a encenderlo veis vale pues esta bici se puede conectar a una app mediante bluetooth los que ahora mismo tenéis un iphone pues soy unos agraciados porque ya podéis hacer esa conexión directamente y están haciendo la de android yo tengo un android con lo cual no vamos a poder verlo pero en el momento que esté esa app sí que lo voy a hacer y haré como tengo que hacer algún vídeo más con esta bicicleta pues lo veremos pero podemos conectarlo mediante bluetooth y es una auténtica pasada si podemos entrar desde el teléfono móvil dentro de la electrónica de la bicicleta eso es ya una auténtica pasada así es que estoy deseando que salga la app para android y descargarme la y conectarme con esta bicicleta a ver todo lo que podemos hacer con ella bueno aquí estáis viendo el cambio de siete velocidades de shimano también fácil de subir piñones y de bajar puñitos de goma llevamos el timbre algo que es obligatorio también bueno pues aquí estamos y vamos a hacer la ruta que hago yo siempre en la vía verde que tiene aquí un tramo bueno llaneando para empezar y luego empezamos a hacer subida subida hasta que llegamos a una subida muy fuerte y ya luego un tramo de bastantes kilómetros prácticamente llaneando siempre un pelín de subida pero nada un 1% un 2% no mucho más bueno estamos probando la en varios modos y la verdad que resulta a ver yo voy a hacer un esfuerzo mínimo vale yo quiero probar la bici y quiero ver a ver lo que es y entonces yo voy a ir haciendo un esfuerzo mínimo simplemente pedaleando con muy poquito esfuerzo solamente para que el motor vaya tirando y vamos a aprovechar aquí la parte llana para probar toda la asistencia y la velocidad quería en cada existencia así como estoy hablando sin prácticamente hacer esfuerzo solamente pues un pelín para que el motor detecte que se está empujando y a ver lo que da me está dando muy buenas sensaciones lo que estoy flipando es con la horquilla en una horquilla azul que normalmente la horquilla azul pues son de una calidad más bien baja y bueno está trabajando que hasta se le oye se le escucha el suplíos cuando trabaja y lo hace muy bien bueno estáis viendo que voy en el nivel 2 haciendo lo que os digo solamente pedaleando en plan paseo y ahí estáis viendo cómo va 13 14 kilómetros por hora y muy bien me está gustando mucho de la bici me está dando una sensación buena a ver sabéis que tengo tres bicicletas que son las que yo uso en mis salidas con mis amigos y bueno con la que más cómodo me encuentro siempre y aparte ellos lo saben porque se lo digo es con la 26 no sé por qué pero yo me subo en la 26 y puedo aguantar horas ahí encima de esa bicicleta súper cómodo no me canso de ir encima de la bici y tengo esa sensación que vamos que si no fuera por lo que es porque una bici media baja pues cuando nos vamos a hacer ramblas y ya y a subir mucha montaña y a tirarnos por sitio un poco así más delicado me llevo la gorda porque la gorda me da más seguridad la gorda es muy cómoda también pero cuando llevo a partir de los 40 kilómetros por ahí empieza a hacerse pesa la postura de conducción hace que te recalque mucho por eso tengo la tija amortiguada que la verdad que me ha quitado un montón me encanta esa tija es aconsejable para para los que tengáis rígida pero vamos a 100% y bueno pues eso estaba diciendo que la que mejor sensación y más cómodo voy en la 26 y es la sensación que me está dando esta bici ahora mismo o sea la postura el pedaleo todo voy súper cómodo y dad de cuenta por ejemplo que este manillar es muy estrecho para mí no me gusta llevar un manillar tan estrecho pero bueno aquí en para paseo no importa pero cuando va a ir a hacer una ruta complicada yo mi manillar de 80 que no me lo quite nadie en mis tres bicicletas que uso normalmente en todas llevo el manillar de 80 porque la postura es que es súper cómoda la postura lo mismo de ir en la bici es comodísima bueno pues aquí empieza la subida hay un tramo bastante largo y tiene un buen repecho así que vamos a ver cómo sube porque el desarrollo que lleva oye pues voy en el punto 3 y parece que cuando empieza a subir la cuesta la bici se lanza sola mira la mira la y voy en el 3 le he puesto el piñón más grande por supuesto y vale aquí hacemos un poquito de llano y ahí no sé si lo apreciaréis que normalmente a las cámaras nunca se aprecia pero ya a partir de aquí empezamos a subir y subir y subir y tenemos un habrá más de un kilómetro o un kilómetro como poco con subida constante pues ahora nos lo marcará aquí el gps pero mira 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 cómo va le puedo bajar un piñón más mira y vamos en el 3 en el 3 da un 55 por ciento creo de su potencia solamente mira oye pues muy bueno yo no no daba mucha con el desarrollo que lleva 38 el piñón más grande creo que un 24 y la verdad que no daba un duro en la subida y un motor que sólo da 45 newton pues ya queréis que os diga voy a bajar otro piñón mira la ahí va ahí lo mantiene vale voy a poner en el 5 a ver lo que hacen sí sí mira la se lanza sola y abajo del piñón me pide bajar piñones en vez de subir me pide bajar piñones poner piñones más pequeños mírala subiendo toda la cuesta a 24 25 21 20 ahora tenemos aquí una más dura vamos a ver subimos un poco los piñones porque aquí esto es una subida fuerte nada ahí va la niña bueno bueno pues qué queréis que os diga estupendo me ha encantado bueno pues ya lo habéis visto la verdad la bici ha cumplido las expectativas que yo tenía con ella de sobra como os digo la marca ha hecho una inversión muy buena en esa batería porque ha conseguido un equilibrio con el motor exagerado sabéis que en la 26 mía llevo un motor bafán central que es de 60 newtons metro y no sube tan alegre como sube esta y el motor de ésta exprimido a tope son 45 newtons lo que da o sea el equilibrio de la batería con el motor ha sido excelente y bueno voy a prepararla voy a ponerle el manillar a mi altura le deja por supuesto de esa potencia le cambiaré el manillar y le voy a poner el manillar ancho a mi medida la voy a preparar para hacerle el test a la batería vamos a hacer voy a ver si puedo este fin de semana hago el test y veo los kilómetros que hace la bicicleta con la batería llena porque hoy he salido con la batería que iría media o por ahí pero la voy a cargar a tope y voy a hacer una ruta este fin de semana saldrá bien temprano porque ahora con las calabras que hacen tela y voy a ver los kilómetros que puedo hacer yo con ella ese vídeo saldrá en el otro canal en el segundo canal que os dejaré el enlace abajo y ese lo voy a publicar ahí en el otro canal así que quizás que la semana que viene podáis verlo allí y bueno pues ya habéis visto todas las características de la bicicleta ya habéis visto cómo funciona la bicicleta en ruta es súper cómoda de llevar así ahora mismo como está con el cuello alto como he comentado antes es súper cómoda de llevar porque vais erguidos vais en plan tranquilo paseándose y junto al sillín tan cómodo que lleva pues vaya a aguantar bastantes kilómetros encima más adelante voy a hacer la prueba de la autonomía de la bicicleta lo haré el vídeo para el otro canal para mi segundo canal que tenéis el enlace también abajo en la descripción del vídeo en el primer comentario lo dejaré junto con el enlace de la bicicleta y todos y todos los enlaces de interés como siempre pero pasaos por el otro canal y suscribirse que pronto vamos a ir haciendo toda la autonomía de todas las bicicletas que van pasando por el canal tenéis varios vídeos ya en el otro canal de autonomía de otras bicicletas que hemos tenido ya y seguiremos haciéndolo porque yo sé que es algo que os interesa mucho a todos pues nada aquí ya me despido tan solo esperar que estéis todos muy bien que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo adiós